Muy buenas blogueras y blogueros, bueno, estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión pues bueno, os voy a hablar de un tema que prácticamente estos días no se ha hablado prácticamente que es sobre el tema del coronavirus y un poco mi opinión y mi punto de vista sobre sobre este tema, sobre lo que está pasando y sobre lo que va a pasar inevitablemente. En mi caso, bueno, yo vivo en la comunidad valenciana, vivo en un pueblecito de Castellón por suerte aquí todavía no ha llegado, la provincia de Castellón está bastante limpia y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las desventajas, pues que bueno que os estáis viniendo muchos para acá de vacaciones, entonces estáis saliendo mucha gente de las zonas de riesgo, sobre todo de la zona de Madrid, por ejemplo, que os estáis viniendo aquí a Marinador, ciudad de vacaciones y da un poquete de mal rollo por el tema de que bueno, la gente pues en un principio venís aquí porque estáis sanos, pero bueno, el virus este como ya hemos ido viendo estos días, uno lo lleva, no es consciente que lo lleva, no creo que nadie sabiendo que lleva el virus se venga de Madrid a Castellón para propagarlo aquí, pero bueno, sin saberlo lo llevas y en cuatro días pues tenemos la provincia una buena liada. En mi caso, bueno, en mi caso yo vivo en un pueblo, somos un pueblo muy pequeño, un pueblo de 300 habitantes y prácticamente aquí con que una persona se infecte, infectas a todo el pueblo pero en cuestión de 24 horas está todo el pueblo infectado, no por nada sino porque aquí hay cuatro bares, dos tiendecitas, vas al médico, vas a la farmacia, vayas donde vayas, hablas y saludas a todo el pueblo. Yo voy a la panadería, hablo con la panadera, hablo con la gente que está allí, porque son vecinos del pueblo, nos conocemos todos y es bastante difícil porque no estamos acostumbrados yo me cruzo con un amigo y no los saludo con el codo, debería hacerlo, sí, pero espontáneamente pues te nace más el darle la mano o qué pasa, cómo va, no sé qué, te va a salvar, ves a no sé quién, te sientas con él a charlar entonces en cuestión de horas pues has contaminado a todo el pueblo. Entonces bueno, un poco las medidas que creo que va a tomar el gobierno porque creo que en cuestión de horas, que me imagino cuando subir el vídeo prácticamente eso ya estará en vigor pues bueno, empezarán a cerrar los establecimientos, empezarán a obligar a cerrar los establecimientos porque creo que es la única forma que hay de que la gente sea consciente de que tenemos que estar en casa de que tenemos que intentar salir lo mínimo posible. Hoy en día tenemos muchísima tecnología tenemos internet, tenemos muchas redes con muchísimo contenido para no aburrirnos creo que no es tan difícil el quedarnos en casa el tema de la alimentación, yo el viernes tuve que ir a comprar porque en casa no tenía nada porque básicamente compro prácticamente todos los viernes, de viernes a viernes entonces bueno, lo que es la compra gorda, después lo pequeño lo vas comprando aquí en el pueblo y básicamente lo que mi percepción de lo que vi fue mucho miedo, mucha incertidumbre la gente cargando como si viniera una guerra, como si no pudiéramos volver a salir nunca más de casa creo que el tema de la alimentación no se va a acabar, creo que vamos a tener alimentos siempre lo hemos visto estos días, hemos visto muchísimas imágenes de estanterías vacías donde no había comida en ningún supermercado pero en cambio todos hemos ido, todos hemos comprado y el que vaya mañana a comprar las estanterías van a estar otra vez llenas no nos vamos a quedar sin nada esto es simplemente una enfermedad la cual a día de hoy no saben muy bien todavía como curarla y creo que es bastante sencillo y bastante fácil lo que nos están pidiendo quedaros en casa, no salgáis intentar tener el mínimo contacto con el exterior no es tan difícil, te quedas en casa ver la tele, yo en mi caso lo tengo bastante fácil porque por desgracia pues a raíz de un accidente llevo algún tiempo sin salir de casa entonces bueno ya estoy un poco acostumbrado a estas paredes ahora no podré salir a grabar vídeos por fuera pero bueno tengo vídeos atrasados que puedo ir montando así que bueno un poco distraerse, un poco estar en casa, un poco distraerse ir haciendo cosas, los que tengáis niños pues bueno es bastante sencillo sé que hay momentos que los mismos niños se agobian pero bueno a base de distraerlos a base de jugar con ellos, a base de dibujar, pintar, ahora les pones un rato el móvil les pones vídeos o dibujos en la tele, los puedes ir distrayendo de momento nos han pedido que nos quedemos en casa 15 días, 2 semanas creo que no es tan difícil, creo que lo podemos hacer creo que debemos de hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo y poca cosa más que añadir, si os aburrís podéis ver mis vídeos no que sean muy allá pero bueno podéis verlos el que los haya visto que los vuelva a ver que tampoco pasa nada si recordáis y poca cosa más suscribiros al canal, darle like y un comentario y os voy a estar pegando la chapa a los 15 días que voy a estar en casa así que nada, adiós